Vaya para allá Cuidado Cuidado Pero puede que no haya Apretado bien el freno con mamá Ay, Pacho Papá, mirá Papá Papá, mirá Papá, mirá el gorro Papá, mirá el gorro Papá Papá, mirá Mamá Mamá, me aprieta ahí Mamá, me aprieta acá Mamá, me aprieta la Mamá, me aprieta la zapatilla ¿Cuál es de mí? No, no sale No sale ¿Todo el rato con ella? Es un descanso que anden caminando ahí No, pero mamá reveló Mamá reveló Mamá reveló Mamá reveló Mamá Panchito, ¿no? Panchito, Camila Panchito, anda a buscarlo ¿Ah? merkito Penrico, ven ¡Gracias! Papá, papá Oye ¿Vamos? Vamos Venga Oye Oye Venga Vamos 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 Oye Venga Venga Vamos 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 Vamos